Iglesia, no es como empiezas, sino como terminas. Y yo voy a hablar por mí y decir que no puedo terminar esta carrera sin ayuda. No quiero terminar esta carrera sin ayuda. ¿Y cuántos de ustedes saben que está bien necesitar ayuda y poder decir a alguien, necesito ayuda? Vamos, está bien. Reconocer que hay mucho en juego, que el llamado es demasiado grande. Y a veces el desaliento es tan profundo y el dolor puede ser tan pesado para cada uno de nosotros que... Escucha, incluso como tu pastor, quiero que sepas que hay momentos en los que sé que mis pies fallan y mi fe también parece fallar. No soy tan orgulloso ni estoy lleno de mí mismo para fingir que tengo todo resuelto. Nadie, nadie puede llegar al fin solo. En algún momento del camino, vas a necesitar a alguien para levantarte cuando no puedas levantarte. Tus brazos, cuando te sientas demasiado débil para levantarlos. Para ser tu voz, cuando te sientes demasiado débil para hablar o quizá no tienes las palabras para orar. Y es difícil superar todos los desafíos, las decepciones, dolores y problemas de la vida. Sí, intentamos hacerlos todos solos. Es difícil llegar al final sin un amigo. Y mi esperanza hoy es convencerte, si aún no te has convencido. Que necesitamos unos a otros, ¿amén? Nos necesitamos el uno al otro. ¿Sabes qué hora es? Es hora de que despiertes. Romanos capítulo 13, versículos 11, 12 y 13. ¿Sabes qué hora es? Es hora de que despiertes. Es hora de que te levantes de nuevo. De vivir de nuevo. Correr de nuevo. Soñar de nuevo. Y oro, iglesia, que nunca más tomemos en vano la oportunidad y la bendición y el honor que es estar juntos. Como la familia de Dios. Vamos, oro para que nunca más tomemos en vano la bendición que es adorar junto a nuestra familia, hermanos y hermanas en Cristo. En donde todos pertenecemos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la iglesia hoy? ¿Cuántos de ustedes están contentos de ser la iglesia hoy? Vamos, un aplauso. ¿Cuántos de ustedes están contentos de ser parte de una familia de creyentes que marcan la diferencia juntos? Estamos corriendo esta carrera juntos. Y solo diré que empecemos a darle valor a este momento y que nunca tomemos en vano el uno al otro. ¿Amén? Si te unes a nosotros en línea, no te tomamos en vano. Si nos estás viendo por ABC6 o por Fox45, escucha, no te tomamos en vano. De hecho, si estás mirando en línea, déjame animarte. ¿Sabes que si tienes niños en casa? En primer lugar, puedes ir a nuestro sitio web o puedes descargar la aplicación de Rock City. Y puedes descargar nuestro plan de estudios para niños y tenerlos en tu propia casa. Y si aún no estás listo para adorar en persona, puedes hacer la iglesia de niños en tu propia casa. Y encima de eso, escucha, no importa donde estés, si estás en casa, si estás afuera hoy, escucha, descarga la aplicación de Rock City. Una de las funciones, hay dos principales pestañas en esta aplicación cuando la abres. Una de las pestañas, me quiero asegurar decir esto bien, dice que está la pantalla de inicio, dice esta semana. Esta semana, y cuando haces clic en esta pestaña de esta semana, una de las opciones va a decir notas del mensaje. Y solo quiero que todos sepan que pueden hacer clic en las notas del mensaje, y no solo podrás seguirnos con todas las notas del mensaje cada mensaje, cada semana. También en el teléfono salen espacios en blanco que puedes completar. Y escucha esto, es realmente genial. Al final de las notas del mensaje, hay un pequeño botón que dice, envía un correo electrónico. Entonces pones tu correo electrónico una vez y listo. Envíame un correo electrónico al final de las notas del mensaje. Y si escribiste algo mal o te faltó algo, pones enviar por correo electrónico, te enviará el correo electrónico las notas completas. Vamos, todas las respuestas correctas. Vamos, qué increíble es esto. De hecho, algunos de ustedes estaban conmigo a las 11 en punto en nuestro campus de Gilead la semana pasada, y olvidé poner mi iPad y mi reloj Apple modo no molestar, y recibí una llamada del entrenador Urban Meyer justo en medio del mensaje. Y yo estaba tratando de predicar, y de repente dije, Dios mío, el entrenador me está llamando, y no sabía cómo apagarlo, así que bueno, atendí. Y no funcionó muy bien, porque él no podía oírme, y yo no podía escucharlo a él. Pero más tarde me llamó, y le dije, entrenador, me has robado mi enfoque. Yo estaba predicando un mensaje frente a toda la iglesia, y tú me estabas llamando y tomando el control de toda mi pantalla. Y él dijo, oh sí, pero obtuve la mayoría de las notas del mensaje del servicio de la mañana. Simplemente necesitaba, ni siquiera estoy inventando esto. Dijo, yo solo necesitaba las últimas dos. Entonces le dije, entrenador, descargue la aplicación de Rock City, y podrá enviarse un correo electrónico a usted mismo, con todas las notas correctas. Muy bien. Bienvenidos a los cientos de prisiones, en 45 estados hoy, que se nos unen. Estamos muy honorados de estar con ustedes. Bienvenidos a todos. A nuestra ubicación en Polaris, la ubicación de Shore North, la de Hilliard, donde sea. Si te unes a nosotros por primera vez, es un honor estar contigo. Y solo quiero decir, feliz Día de Acción de Gracias a todos. Un aplauso para toda nuestra familia y amigos que se unen a nosotros. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Realmente pensé, realmente pensé en cambiar el mensaje de esta semana, y espero que hayan tenido la oportunidad y hayan tomado la iniciativa de estar con familiares y amigos esta semana. Sé que es una temporada difícil para esto, pero espero que hayan podido estar con familiares y amigos esta semana. Y mientras pensaba en este mensaje, pensé en cambiar el mensaje porque, para que se den una idea, el contorno de este mensaje fue escrito hace unos seis u ocho semanas. Pero me gusta escuchar al Señor. Trato de conectarme con el Espíritu Santo y preguntar, ¿qué serie de mensaje podemos llevar a la iglesia? Y entonces, el mensaje no se escribió esta semana, pero la idea principal, los puntos principales, los tenía en mi corazón y en mi mente, y sabía dónde íbamos esta semana. Pero a medida que los mensajes que nos rodeaban comenzaban a cambiar, comencé a preguntarme si debo cambiar el mensaje que sentí desde un principio, que el Señor puso en mi corazón. Y mientras pensaba en eso y oraba en eso, empecé a darme cuenta, ¿no es eso lo que la palabra de Dios usualmente hace? ¿Acaso la palabra de Dios no contradice el mundo, al menos un poco o mucho, con la palabra que predomina en el mundo a nuestro alrededor? Y pensé, ¿sabes qué? Yo solo voy a despegar en esto, y despegar en esto un poco más. Y vamos a mantener el rumbo hoy, porque realmente creo que esto es del Señor. ¿Y sabes qué? Si has estado enfermo, o si has estado expuesto, o eres de alto riesgo, entiendo que tomes precauciones. Todos debemos tomar precauciones. Todos debemos ser sabios y cuidarnos. Pero también quiero animarte a que no dejes que lo que está pasando en el mundo te asuste o te impida estar con las personas que más amas, porque la realidad es que no sabemos cuántos días tenemos y no sabemos cuántas navidades y acciones de gracias nos quedan con las personas que más queremos, y solo quiero animarte hoy a que no dejes que todo lo que está pasando en el mundo te asuste, tanto para evitar que estés con las personas que más te importan. Y si soy sincero contigo, de hecho, estoy muy preocupado por nosotros. Me preocupa la iglesia, y no me preocupa la iglesia en forma de que qué estamos produciendo o qué estamos haciendo, porque si miras el informe anual que acabamos de publicar hace unas pocas semanas, miras el año noveno y ha sido nuestro año más productivo. Sin duda, nuestro año más productivo, fructífero, hemos llegado más personas, hemos dado más, hemos hecho más, hemos logrado más, hemos servido más el pasado año, más que cualquier año en nuestros nueve años. Así que no es la producción lo que me preocupa, eres tú. Somos nosotros. Lo que me preocupa es nuestra relación con Dios y nuestra relación entre nosotros. Estoy preocupado por nuestra falta de conexión. Me preocupa este sentido de pertenencia que siento, estás empezando a menguar y mucha gente. Estoy preocupado por la falta de conexión espiritual y fervor en la iglesia. Y como les conté la semana pasada, creo que hay un espíritu detrás de cada enfermedad y hay un espíritu detrás de COVID-19. Y creo que el espíritu que está detrás de la enfermedad es más destructiva y devastadora y más mortal que la propia enfermedad. Y lo que me preocupa es que nos estamos sintiendo muy cómodos de estar separados. De hecho, la primera vez que escuché el término distanciamiento social, quería reprenderlo. En ese mismo momento, en el nombre de Jesús. Porque entiendo lo que la gente está tratando de decir. Entiendo que la idea es que debemos mantener cierta distancia física, para no propagar el virus tan rápido. Entiendo la parte de la distancia física. Pero también entiendo que hay poder en las palabras que elegimos usar. Entonces, si la idea es distanciamiento físico, deberíamos decir que estamos distanciados físicamente, pero eso no es lo que estábamos diciendo. Hay una diferencia entre estar socialmente distante y físicamente distante. Y te diría que de muchas maneras, escuchen, necesitamos permanecer físicamente distantes, pero no debemos permanecer socialmente distantes. Y no debemos permanecer espiritualmente distantes. Y me atrevería a decir ambos, podemos permanecer físicamente distantes y socialmente cerca al mismo tiempo. Y podríamos estar físicamente distantes, pero no tenemos que estar socialmente distantes. Podemos estar socialmente cerca y espiritualmente cerca. Y relacionarte cerca a la misma vez. Y yo creo que debemos estarlo. Nos necesitamos el uno al otro, ahora más que nunca. Y lo que ha pasado es que la gente se ha vuelto no solo físicamente distante, sino socialmente desconectado y espiritualmente desconectado y relacionalmente desconectado. Y podemos ver lo que está sucediendo. El uso y abuso de drogas está aumentando. La sobredosis de drogas está aumentando. Los suicidios están aumentando. Los problemas de salud mental están aumentando. La depresión está aumentando. Leía esta semana que en los primeros seis o siete meses de este año han habido tantos suicidios como en todo el año pasado. El uso y abuso de alcohol está en aumento. El uso de pornografía está en aumento. La lista sigue y sigue. Y yo te diría, iglesia, que nos necesitamos más y no menos en tiempos de problemas. Nos necesitamos los unos a los otros más, no menos en medio de una pandemia global. Y puedo estar físicamente distante, pero espiritualmente, socialmente y relacionalmente cerca. No necesito menos de mi familia ahora mismo. Mi familia de la iglesia, mi familia, mi familia física, necesito más. Nos necesitamos más. Y hoy también les diría que son las relaciones en tu vida que te brindan la mayor red de seguridad, la mayor fuente de fuerza y ayuda y esperanza en los buenos tiempos y en los malos. Son las relaciones. Y mi preocupación es que hay más gente enferma espiritualmente y que hay más personas pasando hambre de relación que personas enfermas físicamente. Y me pregunto si toda esta idea de separar a la gente es en realidad una de las formas en la que el espíritu detrás de este virus realmente está tratando de destrozarnos a todos. Y es un problema porque cuando leo las escrituras y miro todos los problemas de la Biblia, ¿cuántos de ustedes saben que hay problemas en la Biblia? No problemas con lo que está escrito, pero problemas en la vida de aquellos que habla la Biblia y las historias y los hombres y mujeres. Y hay un montón de cuestiones y problemas en la Biblia. Pero ¿cuántos de ustedes saben que con todos los problemas de la Biblia solo puede haber un primer problema? Y me pregunto si alguien puede adivinar cuál es el primer problema en la Biblia. El primer problema. Si lees las escrituras, ¿cuál es el primer problema en la Biblia? Ahora bien, podrías decir, tiene que ser el pecado, ¿cierto? Si volvemos al jardín del Edén, es el pecado. Pero iglesia, ese no es el primero. El primer problema en la Biblia no es el pecado, ni siquiera se introduce el diablo hasta el capítulo 3. ¿Cuál es el primer problema en la Biblia? El primer problema en la Biblia no es pecado, es soledad. El primer problema en la Biblia no es pecado, es soledad. De hecho, les mostraré en el capítulo 2 de Génesis, después de todo lo que Dios creó, todo es bueno, está orgulloso de todo, y mira a su alrededor, todo está como lo planeó, y sin embargo Dios encuentra una cosa y dice que no es buena. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Después de todo lo que Dios creó, encuentra un problema. No es bueno que el hombre esté solo. Dios está diciendo desde el principio, incluso antes del pecado, escucha, no te cree para estar solo, no te cree para vivir separado, fuiste hecho para ser parte. La familia es el mayor regalo de Dios, por eso te llama hijo, por eso te llama hija, es por eso que cuando te salva, no solo te salva para Él, sino te adopta en su familia. Vamos, Él quiere que sepas que no solo le perteneces a Él, sino que también perteneces a su familia, la familia de Dios. Y no fuiste creado por Dios para estar aislado y separado, y solo fuiste hecho para estar tan cerca de Dios como de su familia. De hecho, cuando ves lo que el diablo tuvo que hacer para que haya un primer pecado, ¿qué hizo? Tenía que aislar a Eva, tenía que conseguir que Eva se separara, y aislarla a ella sola, y luego le da un mordisco a esa fruta, y pronto Adán se une, y ese es el primer pecado en la tierra. Pero no es el primer pecado. El primer pecado en la tierra fue creado al conseguir que la mujer se aislara, que estuviera sola, pero el primer pecado no tuvo lugar en la tierra, sino en el cielo. De hecho, está registrado en el capítulo 14 de Isaías, dice esto, que Lucifer dijo en su corazón, Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al altísimo. El primer pecado no ocurre en la tierra, ocurre en el cielo. El primer pecado es el orgullo. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo se separa a sí mismo. ¿Por qué? Porque el orgullo me dice que soy mejor que todos, estoy aprobado, estoy solo, soy el único digno de adoración de alguien. Y Satanás, antes de ser Satanás, era un líder de adoración en el cielo, parte de la familia de Dios hasta que comienza a hablar como si no tuviera familia y como si fuera Dios. En la siguiente línea dice esto, en cambio, serás bajado. En otras palabras, estás expulsado. Expulsado, la palabra soledad, que significa el estado de estar o vivir solo en aislamiento. El resultado del primer pecado en el cielo es que fue apartado, fue expulsado. El primer problema en la tierra no es el pecado, es la soledad y el castigo del diablo por su pecado. El primer pecado es la eliminación, es la separación, es el aislamiento. Y si entiendes la forma en la que la gente lastimada tiende a herir a otras personas, no es todo el tiempo, pero sí muchas veces, lo que terminas haciendo, no siempre, pero muchas veces, terminas haciéndoselo a otras personas. El castigo del diablo fue el aislamiento. Por eso me pregunto si después de todos estos años, todavía intentas separar y aislarnos y de esta forma eliminarnos uno por uno. También quiero que notes que puedes estar físicamente cerca, pero socialmente distantes y espiritualmente distantes. Algunos de ustedes pueden estar en esta habitación hoy rodeados de muchos, pero sintiéndose completamente solos. El rey Salomón tenía todo lo que se podía tener en la vida. Estaba rodeado de sirvientes y tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y si alguna vez te has preguntado por qué, había un estudiante de teología que le preguntó a su profesor, profesor, ¿por qué Salomón tenía 700 esposas? Y el profesor dijo, bueno, es porque Salomón esperaba que cuando volviera a casa del trabajo, al menos una de ellas estuviera de buen humor. Yo no dije eso, el profesor dijo eso, yo solo te estoy diciendo lo que alguien más dijo. Pero aquí hay un hombre que tenía todo, que era rey, estaba rodeado de mucha gente y sin embargo, dijo de sí mismo, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse y es porque se sentía tan solo, él sintió aislamiento relacional, no podía y ni siquiera podía encontrar satisfacción en las riquezas que tenía y en todo el acceso que tuvo. Solo vine a decirte hoy, iglesia, si estás aquí y te sientes solo o si estás en tu casa y te sientes solo, donde sea que estés, si te sientes solo y desconectado, podemos arreglar eso hoy, podemos arreglar eso, podemos hacer algo al respecto. Es por eso que en nuestra iglesia tenemos grupos pequeños y yo quiero que sepan mi objetivo hoy. El propósito de este mensaje es animarte a entrar a un grupo pequeño. Este es el objetivo de mi mensaje. Si puedo hacer que entres en un grupo pequeño, sé que puedo conseguir que te cuiden. Y mi otro objetivo que va por encima de este es alentar a algunos de ustedes que son capaces de abrir su corazón y su hogar para muchos que atraviesan estas puertas, para aquellos que Dios está trayendo a nuestra iglesia. Mi deseo es que muchos de ustedes abran sus casas y comiencen un pequeño grupo y reciban a personas en su corazón y en su casa. Pero quiero darte cinco principios de relación que podemos ver directamente en la vida de Jesús hoy. Y creo que estos son todos principios que necesitamos saber y comprender que los necesitamos hoy y los cinco principios provienen de la última conversación de Jesús que tiene con sus discípulos antes de ser crucificado. Y la mayor parte de esta conversación comienza alrededor de una mesa en la cena casi al final, termina en el huerto de Getsemaní, pero a Jesús solo le queda un poco de tiempo antes de que lo crucifiquen para impartir algo de profunda sabiduría espiritual en aquellos que Él eligió para enviar y cambiar el mundo. El jueves por la noche antes de su crucifixión, el viernes, y comienza en el capítulo 13 del libro de Juan. Está dentro de una casa y está sentado alrededor de una mesa para cenar. Es la comida de la Pascua. Antes de que lleguemos a esos cinco principios, déjame decirles que al igual que los discípulos donde gran parte de su crecimiento y desarrollo espiritual ocurrió con Jesús dentro de una casa o alrededor de un círculo, alrededor de una mesa con Jesús y entre nosotros nuestro mayor crecimiento espiritual y el desarrollo ocurrirá alrededor de una mesa dentro de una casa o en círculo con otras personas. Nuestro mayor crecimiento y desarrollo espiritual no va a suceder por ti solo, va a suceder cuando te conectes con tus hermanos y hermanas, tu familia en Cristo. Amén. Fue así para sus discípulos y es así para ti y para mí. Y somos como ellos también fueron sus discípulos. Y entonces Jesús comienza en Juan 13 y dice esto, que fue justo antes de la fiesta de Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y creo que eso es interesante porque vio otros problemas también y los discípulos no estuvieron libres de controversias. Jesús los amó a través de todo y hasta el final. Puede que hoy estés en prisión, Él te ama ahora como te amó antes de que fueras a la cárcel, antes de que hicieras lo que hiciste para llegar allí. Escucha, Él todavía te ama y Él te amará hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me vas a lavar los pies. No lo permitiré. No me lavarás los pies. Pedro, que caminó con Jesús tres años en este punto, está convencido de que Jesús es el Señor y Salvador de todo. Él sabe que es Cristo, el Mesías del mundo. Y Pedro está convencido en su corazón y dice, yo daría mi vida por seguirte. Daré mi vida por ti, Jesús. Pero hay algo en verte con tus manos de rodillas y con una toalla y permitirte acercarte tanto a mí, a toda la suciedad, a toda la mugre que se ha acumulado sobre estos apestosos pies mientras atravesaba este viaje de la vida. Señor, no me siento realmente cómodo contigo acercándote tanto. No quiero que te metas en toda la suciedad y todas las grietas y todos los detalles de mi vida. Podrías encontrarte con algún residuo de mi vida anterior. Y no quiero que tú veas eso. Después de todos los lugares que mis pies pisaron, Jesús responde, a no ser que te lave de adentro hacia afuera, a no ser que me des no solo una parte de ti, sino todo lo que eres, cada parte de ti, incluso la parte que no dejas que nadie más vea, no tendrás parte conmigo. Lo que Jesús está diciendo, y este es el principio número uno de que necesitamos a personas en nuestras vidas que nos cuiden. Y por cuidarnos, me refiero no solo a las partes de nosotros que permitimos que el mundo vea, pero necesitamos personas en nuestras vidas que nos vean y conozcan cada parte de nosotros. Necesito a alguien en mi vida que sepa cuando estoy sano y cuando estoy enfermo y que pueda ver cuando estoy herido y cuando soy fuerte y que sepa cuando estoy solo y cuando tengo miedo. Que entiende cuando mi fe está flaqueando y Jesús, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar en la mesa y dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Cómo los he cuidado? Pues si yo al Señor y al Maestro les he lavado los pies, te he cuidado tan íntimamente, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros íntimamente. Así que ustedes también deberían cuidarse los unos a los otros íntimamente. Iglesia, nunca podríamos cuidar a todos en esta gran iglesia si no todos en esta iglesia estarían dispuestos al menos a cuidar de alguien. Nunca podríamos cuidar a todos si todos no están dispuestos a cuidar a alguien. Puedes entrar y puedes salir de esta gran iglesia y no importarte por nadie. Puedes conectarte cada semana y no preocuparte por nadie más que por ti mismo. Pero eso no se parece en nada a seguir a Jesús. Lo que se parece a seguir a Jesús es abrir tu hogar para un extraño. Es hacer espacio en tu corazón y en tu casa para un amigo. Es hacer espacio en tu corazón y en tu hogar para la familia que te rodea y no te estoy pidiendo que hagas espacio para todos. Sé que no tienes espacio para todos pero sí tienes espacio para algunos. Seguir a Jesús se parece al capítulo 10 de Hebreos. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Esta es una de las razones por las que hemos vuelto a reunirnos otra vez. Nos advierte Hebreos 10 no dejar de congregarnos y no hay peros como a menos de que esto suceda o a menos que se vuelva demasiado difícil o al menos de que estemos en una pandemia. No, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos sino animémonos unos a otros. Es mejor tener un compañero que andar solo, compartir el trabajo y las riquezas y si uno cae el otro le ayuda. Vamos, ¿cuántos de ustedes no sabían que esa palabra es de esclesiastez? Comparte el trabajo, comparte las riquezas. Si uno cae el otro le ayuda. Es palabra hablada. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Si una parte sufre entonces todos sufrimos con él. Amén. Y mi mayor preocupación por la iglesia es que podamos mostrar importancia y preocupación por todas las personas y esto no va a pasar si solo algunos dicen, oye, voy a hacer algo de espacio y voy a abrir mis puertas e invitarle a algunas personas. Esto solo va a suceder si todos decidimos, voy a hacer algo por alguien, voy a hacer espacio en mi corazón para alguien, abro mi departamento para algunos. La primera vez que vi de cerca el poder de un grupo pequeño fue al comienzo de nuestra iglesia y había una chica entre principio y mediado de 20 años. Su nombre era Megan y era increíble. Fue salva y bautizada. Ella amaba al Señor y tenía cáncer. Y estábamos orando por su sanidad, pero ¿cuántos de ustedes saben que a veces las oraciones que oramos y la sanidad que expedimos a Dios, a veces no la obtenemos a esa sanidad? Y entramos a nuestro hogar permanente en el cielo. Y nunca olvidaré que recibí la llamada y era alguien del grupo pequeño de Megan y me dicen, Pastor Chad, Megan no se ve muy bien y los médicos le han dado solo uno o dos días más para vivir. Quizá quieras venir a verla al hospital. Así que llegué y ella estaba realmente débil y frágil y sabíamos que solo tenía uno o dos días para vivir. Y sin embargo, era lo suficientemente fuerte en su debilidad en esos últimos momentos para decir, Pastor Chad, quiero casarme. Y junto a ella estaba su prometido y él tenía lágrimas en sus ojos y solo para asegurarme de que entendí lo que dijo, le pregunté, ¿dijiste que quieres casarte? Y ella respondió, queremos casarnos. Y dije, bien, ¿cuándo te gustaría hacerlo? Y dijo hoy. Y nunca olvidaré que me di la vuelta y miré a uno de los líderes de su grupo pequeño que estaba parado allí y le dije, ¿cómo planeas una boda en un día? Y me dijo, Pastor Chad, nosotros nos ocupamos. Yo le dije, ¿pero qué necesitas que yo haga? Y ella dijo, no necesitamos que hagas nada, solo que vayas a casa, póngase un traje y escriba algo rápido, pero regrese en unas dos horas. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Y dije, ¿quién es? Y ella dijo, no se preocupe, nuestro grupo pequeño se va a encargar de todo. Así que me fui a casa y me cambié de ropa y escribí el mensaje de boda más rápido que podría haber escrito. Y regresé al hospital aproximadamente dos horas después. Y cuando entré, había una habitación especial y no podía creer lo que estaba viendo. Nuestra iglesia se veía tan bien ese día porque la habitación estaba llena de gente, familiares y amigos, pero sobre todo su grupo pequeño, 20, 30 personas en la sala. Y había un pastel de bodas y habían flores y la habitación estaba arreglada y lista. Nunca olvidaré esa ceremonia, verla entrar en silla de ruedas por el pasillo del hospital conectada a todas estas máquinas que estaban manteniendo su cuerpo vivo y pensando, ¿cómo puede ser que alguien pueda llevar a cabo una boda en dos horas? Lo hicimos. Amé ese momento porque en ese momento la iglesia se hizo presente. No estaba todo el mundo preocupándose por Megan. Eran algunos que cuidaban de Megan. Eran esas personas en su vida que significaban más para ella. Era su grupo pequeño. ¿A quién tienes en tu vida que con una llamada telefónica puedes reunir 20 a 30 personas que aman a Jesús y te aman a ti y puedan estar a tu lado en 20 o 30 minutos en una hora o dos? ¿Y por quién vas a hacer eso tú? Así que déjame hacer una pausa aquí y decirte esto. Escucha, vas a ver este enlace en la pantalla un par de veces durante el mensaje. Pero si quieres ser parte de un grupo pequeño, quieres unirte a un grupo pequeño, quieres liderar un grupo pequeño, ve a rockcity.church. Preferiría que en lugar de hacer una captura de pantalla o escribirlo, está bien si vas ahí ahora y empiezas a mirar en los grupos pequeños. Prefiero que te pierdas el resto de este mensaje y entres en un grupo pequeño a no tener un grupo pequeño y quedarte solo con el resto de este mensaje porque creo que vas a crecer más en ese grupo pequeño. Jesús continúa en el capítulo 14. Se da cuenta de que sus discípulos se están desanimando porque les está diciendo lo que va a pasar y a ellos no les gusta mucho lo que va a suceder y Jesús les dice no dejen que el corazón se les llene de angustia. Necesitamos personas en nuestras vidas que nos animen. Jesús reconoció que los discípulos necesitaban ánimo y los animó a los discípulos. ¿Cuánto ánimo necesitan las personas hoy? Yo diría mucho. Mucho. Es por eso que en Hebreos capítulo 3 dice anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Lo sé y estoy aprendiendo que una palabra desalentadora puede pesar como 100 palabras de aliento. de hecho esta semana recibí un correo electrónico de un socio del legado que dijo no creo que ya puedas seguir apoyando a la iglesia porque no estoy de acuerdo con tu decisión de reabrir. Y dije bueno puedes no estar de acuerdo con la decisión pero aún seguir apoyando a la iglesia y dijo no sé si puedo. Y pensé para mí mismo aquí estamos tratando de tratando de servir a aquellos que algunas personas necesitan entrar por estas puertas algunas personas necesitan ver necesitan ser tocadas algunas personas necesitan estar en la presencia de Dios que no puede conseguir en ningún otro lugar más que cuando la familia de Dios se junta y con el aumento de suicidios y de problemas de salud mental y aumento de depresión aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para servir a todos en línea pero también darle a la gente la opción y cómo podemos ser ánimo para todos pero en este tiempo estamos tratando de alcanzar y ministrar al mundo entero pero cuántos saben que no hay una decisión que podamos tomar en este tiempo que podamos hacer felices a todos entonces me desanimé y luego recibí un par de mensajes de texto y correos electrónicos de otros socios del legado y otras personas de la iglesia diciendo pastor estamos orando por usted es un tiempo difícil y te apoyamos y luego llamé a un pastor amigo mío y dije estoy desanimado estoy luchando no podemos complacer a todos y siempre es bueno complacer a la mayor gente posible pero nosotros no podemos y siento que estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos y siento que necesito maldecir alguien tiene algún amigo así vamos alguien le dije a mi amigo pastor todavía siento que tengo que maldecir y dijo hazlo y dije bueno fue como que me estaba preparando para algo dije ok voy a hacer una buena él dijo haz una buena yo dije ok está bien voy a intentar desjuntar algunas y dijo pon algunas juntas vamos está bien lo estoy pensando pienso que incluso podría ir por la grande él dijo ve por la grande ve por una grande yo dije me pregunto si puedo unir alguna sin ir por la grande y dijo lo que sea que tengas solo déjalo salir la dejé salir por el teléfono durante unos 30 segundos y luego lo apagué y me sentí bien se sintió bien veo a algunos de ustedes a puntos de dejar la iglesia hoy porque saben que su pastor maldijo esta semana ¿a quién tienes en tu vida que puedas llamar a quién tienes en tu círculo que sabe cuando estás deprimido y cuando estás desanimado y cuando estás deprimido y a quién tienes apoyándote Jesús dijo permanezcan en mí yo permaneceré en ustedes miren esto dice así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma este es un principio increíble ninguna rama puede dar frutos por sí sola ninguna rama puede tener éxito por sí sola dice si no tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y mira lo que dice no dice que eres la rama no está hablando solo a una persona está hablando a la iglesia dice que son las ramas vamos ustedes son las ramas las ramas y las ramas no pueden dar fruto si no permanecen en mí ninguna rama puede ser productiva por sí sola nos necesitamos el uno al otro valen dos más que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo aquí está la siguiente necesitamos personas en nuestras vidas que unan sus brazos con nosotros personas que persigan la misma misión que han sido llamados a una misma visión y a qué mejor misión hemos sido llamados que la misión de llenar el cielo vamos iglesia para llenar el cielo el poder de nosotros es extraordinariamente mayor que mi poder y si sientes que estás corriendo esta carrera solo entra en un grupo pequeño de rockcity.church y si no has ido a GrowthTrack y si no sabes cuál es tu propósito o no sabes cuáles son los talentos espirituales que Dios te dio ve a GrowthTrack en ese mismo enlace vamos es un programa de cuatro semanas de cuatro pasos vas a llegar a conocer la iglesia y vas a conocerte un poco a ti mismo y los dones espirituales que Dios te ha dado y eso es único que Dios ha puesto dentro de ti porque mira esto en Efesios capítulo 2 he leído esto cientos de veces pero esta es la primera vez que lo veo de esta manera en esta semana dice esto porque somos hechura de Dios no tú no yo nosotros somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que nosotros la pongamos en práctica en otras palabras a lo que ha sido llamado nunca será realizado solo por ti es más grande que tú y para que tú vivas en la plenitud del propósito que Dios tiene para ti tienes que unir los brazos a tus hermanos y hermanas en Cristo estamos corriendo esta carrera juntos amén no estoy tratando de causar un pequeño impacto en este lado del cielo estoy tratando de causar un mega impacto por eso me encanta ser parte de una mega iglesia me encanta el mega impacto no estoy tratando de llenar una mini ciudad en el cielo llena de personas a las que ayudé a tener una relación con Jesús estoy tratando de llenar una mega metrópolis en el cielo vamos mega ciudades en el cielo porque quiero hacer la mayor mega diferencia de este lado del cielo que se pueda hacer si no has entrado en Growth Track son cuatro semanas pero bueno es un buen mes para entrar en diciembre porque tomamos las cuatro semanas y lo estamos haciendo en dos por vacaciones así que puedes obtener las dos primeras sesiones el 6 de diciembre y las dos últimas sesiones el 13 de diciembre y no te arrepentirás permítenos ayudarte a descubrir tu propósito y conectarte con una familia aquí que están para ayudarte a vivir tu propósito cumplir tu propósito en su totalidad porque otra vez no podemos cuidar las necesidades de otros en nuestra iglesia si no todos en nuestra iglesia están dispuestos a ocuparse por lo menos de las necesidades de alguien amén necesitamos personas en nuestras vidas que luchen por nosotros tengo una amiga cuya hermana está en emergencias ahora mismo por una sobredosis de droga ¿sabe lo que está haciendo esa familia en este momento? están luchando por ella pero ¿qué podemos hacer para que ni siquiera llegue ahí? vamos Jesús dijo les he dicho estas cosas para que no se extravíen de su fe la palabra extraviar en el hebreo es la misma palabra que obtenemos la palabra escándalo Jesús está diciendo necesitas a alguien que luche por ti necesitas a alguien que te respalde necesitas a alguien que pueda ver los puntos ciegos que tú no puedes ver para que no caigas en escándalo para que no caigas en un pozo y yo solo quiero decirte esto iglesia no todo el mundo necesita conocer tus problemas pero necesitas que alguien conozca tus problemas porque si eres el único eres hombre muerto estás esperando que suceda un escándalo si solo tú conoces tus puntos débiles tus puntos de estrés tus puntos de pecado vamos si solo tú lo conoces estás esperando que suceda un escándalo no todo el mundo necesita saber tus problemas pero alguien debería es más ni siquiera todo un pequeño grupo sino una o dos personas de tu grupo pequeño que sean lo suficientemente fuerte como para ayudarte alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor aún si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente ¿quiénes son los hombres fuertes y las mujeres fuertes en tu vida en que puedes apoyarte? por fuerte me refiero a espiritualmente fuerte que no tienen los mismos problemas que tú y si lo han tenido lo han superado no es una buena recomendación recibir consejos matrimoniales de tu amiga que odia a su marido vamos solo voy a decir eso sé que estás pensando divorciarte yo estoy pensando lo mismo vamos a decidirlo juntos no detente encuentra a alguien más alguien que ama a Jesús y te ama a ti y alguien que es lo suficientemente fuerte como para ayudarte para que tú te vuelvas lo suficientemente fuerte para ayudar a otra persona a través de lo que acabas de superar por el poder de Cristo y el testimonio y la ayuda de los creyentes alrededor tuyo amén esta es una familia en la que no siempre hacemos las cosas bien pero seguimos a Jesús y hacemos nuestro mejor esfuerzo para extender su gracia los unos a los otros y amarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros y orar unos por otros y aquí está el último principio es que necesitamos personas en nuestras vidas que oren por nosotros es por eso que mi esposa y yo estamos ahora mismo lentamente construyendo un equipo de intercesores que pongan todo su compromiso en orar por nosotros no por toda la iglesia por nosotros estoy formando un equipo de intercesores solo para orar por mí y mi familia mi matrimonio porque sabes no quiero ser un pastor que caiga y haga un escándalo no quiero hacer algo tonto que estropee todo esto quiero que mis hijos me respeten cuando sean mayores como ellos me respetan ahora que son jóvenes y yo quiero a gente que pueda enviar un mensaje de texto cuando tenga un mal día cuando me sienta mal y pueda decirle oye sé que no vas a preguntar todos los detalles pero vas a orar por mí vas a llegar a la sala del trono del cielo con tu oración y vas a presentar mi nombre a Jesús vas a elevar a mi familia a Jesús necesitamos personas que oren por nosotros Jesús necesitaba a alguien que ore por él pero cuando fue al huerto dice que fue al huerto y les pidió a sus amigos que oren por él pero sus amigos no fueron buenos amigos en ese momento porque todos se quedaron dormidos pero Jesús como es mucho mejor que tú y yo dice que Jesús cuando miró hacia el cielo comenzó a orar dijo que oró por ellos y padre y padre solo para aclarar no estoy orando por la gente del mundo estoy orando por los hombres que están durmiendo aquí porque si la iglesia no lo entiende no hay esperanza para nadie si la iglesia no puede llegar al final nadie llegará al final Jesús dejó su trabajo incluso a nosotros de ir por el mundo y si no lo hacemos nadie lo hará si no predicamos nadie lo hará si no nos ponemos de pie nadie lo hará y es un trabajo y es un llamado y es un propósito que no podemos cumplir por nosotros mismos no podemos hacerlo solos necesitamos el uno del otro Moisés era un hombre fuerte simplemente levantó su vara y vio el mar rojo dividirse también tomó su vara y golpeó una piedra y el agua fluyó de esa piedra y fue suficiente para llenar todo el pueblo y sin embargo en la primera batalla la Biblia dice que mientras Moisés levantaba sus manos la gente salía victoriosa pero cuando sus manos comenzaban a caer que su ejército que su pueblo comenzó a caer y puedo imaginar a Aarón y a Ur mirando a Moisés como si estuviera pasando por un mal momento difícil de mantener las manos en alto pero es Moisés quiero decir Moisés es fuerte los hombres fuertes no se debilitan los hombres fuertes no necesitan ayuda quiero decir vamos ¿quién va a subir a Moisés y decir hey Moisés necesitas algo podemos ayudarte no tú eres Moisés acabas de hacer todo esto y estás liderando a todas estas personas y tú eres el líder eres el elegido y ungido por Dios pero finalmente se dieron cuenta no, no Moisés no puede mantener sus brazos arriba Moisés se está debilitando Moisés no puede hacer esto solo y aquí vienen estos dos hombres y van hacia un hombre fuerte levantan sus brazos porque Moisés no puede levantarlos por sí solo y mantienen sus brazos en alto y ganan la batalla Iglesia ¿a quién tienes en tu vida para levantar tus brazos cuando no puedas levantarlos? ¿a quién tienes en tu vida orando por ti? en el espíritu orando por ti día a día animándote ¿a quién tienes? para apoyarte ¿con quién estás corriendo? ¿con quién estás persiguiendo el propósito de Dios? vamos si no tienes a alguien necesitas tener a alguien y podemos arreglar eso hoy forma parte de un grupo pequeño dirige un grupo pequeño ve a Growth Track toma una decisión hay mucho en juego no te demores hay demasiado en juego no puedes llegar al fin por tu propia cuenta todos nos debilitamos alguna vez nuestra fe fallará a veces nuestros pies fallarán a veces nuestra mente fallará a veces nuestro corazón fallará a veces y cuando eso pase ¿quién va a estar ahí para ti? toma la decisión ahora de rodearte con personas correctas y toma la decisión ahora si eres un seguidor de Jesús y eres fuerte toma la decisión ahora de no vivir solo para ti pero vas a dejar espacio para algunos de los miembros de la familia que se han unido recientemente a nuestra iglesia y necesitan un hogar necesitan ayuda oremos Jesús gracias por tu palabra hoy gracias por tu presencia Señor ahora mismo a la persona que se siente sola puede que esté sentada en una habitación hoy rodeada de gente pero te sientes sola podrías estar en una celda de prisión y te sientes solo estás en tu casa y te sientes solo o estás en tu auto no estás solo Dios está contigo Él es para ti les pediría a todos que hagan esta oración ahora mismo solo di Jesús te necesito confío en ti como mi Señor y Salvador perdona mi pecado límpiame de adentro hacia afuera confío en ti lléname de tu Espíritu Santo para que yo nunca jamás me pregunto de nuevo si estoy solo porque no lo estoy porque tu Espíritu Santo no solo está a mi lado sino adentro mío gracias por tu presencia te agradezco por morir en una cruz por mí por haber resucitado de la muerte a la vida por mí por perdonarme de todos mis pecados y por darme el regalo de la salvación te doy gracias en el nombre de Jesús todos dicen Amén oye voy a mostrarte el enlace una vez más pon rockcity.church algunos de ustedes la razón por la que no se han conectado en un grupo pequeño es porque tal vez tuviste una mala experiencia tal vez sea hora de que vuelvas a confiar otra vez abrir tu corazón tu casa otra vez ¿harías eso ahora? ¿darías el paso? porque creo que lo mejor está por venir para todos nosotros Amén Rock City Church rockcity.church regístrate hoy anótate hoy demos este paso juntos que todos se preocupen por alguien y seremos la mejor la más fuerte iglesia y familia que podamos ser Amén Amén